Estoy enamorado de una linda morenita De ojos grandes que me hacen superar de amor Mil veces he besado Y esa rama de boquera entre mis brazos Siempre ha inado, ha quedado Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clave Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clave Y es dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clave Dulce, como el letar de un clave Dulce, como el letar de un clave Pero que dulce, dulce Estoy enamorado de una linda morenita De ojos grandes que me hacen superar de amor Mil veces he besado Y esa rama de boquera entre mis brazos Siempre ha inado, ha quedado Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clave 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 Está buena la cumbia Llámame Llámame Búscame Llámame Búscame Eres hacia ti Llámame 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 Si necesitas de mi cariño Si necesitas de mi cariño Ya tú bien sabes Yo soy tu amigo Tú bien sabes Yo soy tu amigo Búscame Si no encuentras Frente el camino Ya te conduce a tu destino Ya tú bien sabes Yo soy tu amigo Ya tú bien sabes Yo soy tu amigo La cuna más La cuna más La cuna más La cuna más Necesitante estar conmigo, que a tu bien saber yo soy tu amigo Que a tu bien saber yo soy tu amigo Búsqueme si no encuentras donde el camino, que te conduzca a tu destino Que a tu bien saber yo soy tu amigo Que a tu bien saber yo soy tu amigo Llámame, llámame, búsqueme, búsqueme Llámame Llámame, llámame, búsqueme Llámame Llámame Primicia Éxitos y más éxitos Te extraño amor Pero yo sé que tú regresarás Y ya se va, ya se va oscureciendo Nuestro día ha sido tan fugaz Aunque espero que a menos algún día Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás de volver No lo dudes de aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Música 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 Yo sé que ya se va, ya se va oscureciendo Tú regresarás 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 Camina pa'lante Ya se va, ya se va, oscuneciendo Ese día ha sido tan fugaz Aquí espero que vuelva hasta algún día Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás que por ver No lo duyas, aquí me encontrarás Vendré amor, ayúdate sincero Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Tú regresarás Tú regresarás Tú regresarás Tú regresarás Luz Y ahora, al compás y al sabor de esta cumbia, bailemos con Lolita Ay, ya, ya Luzi, Luzi Se llama, se llama nenita Lolita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por la calle Lolita La, 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 mirada y besote chica bonita Y yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Ay Lolita, qué linda que estás contigo Y aunque no estás Lolita, ven dime que soy contigo Yo quiero vivir Ay Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar Lolita, ven dime que soy contigo Yo quiero vivir R Se llama, se llama Edita Lolita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por la calle Lolita Y besos que chica bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Ven dime que sí, contigo Yo quiero vivir Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita Ven dime que sí, contigo Yo quiero vivir Ahí nomás Yo quiero vivir 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 Yo quiero vivir